de esos saberes que provienen de las experiencias de vidas más difíciles y de las cuales, como decía Fabiana, sobreviviendo, son las únicas que pueden dar testimonio para que nos transformemos y aprendamos, lo que decía Paula, ¿no? El cupo laboral trans de las compañías ingresando a la universidad no es solamente una compensación, un rescate de la extrema violencia de las compañeras. Es que la universidad se rescate a sí misma de tanta ignorancia y se pueda enriquecer con otra visión sobre lo que es la lucha por la libertad, ¿no? Así que es realmente notable el aporte de Alejandra, de Fabiana, de Paula. Hola. Tengo aquí un saludo de Rosa María Malcusi, profesora de la Facultad de Derecho, que también ahora no podía estar hasta esta hora, pero agradecía la participación en las rondas feministas de la Facultad de Derecho a las compañeras, a Fabiana González, que tan generosa ha sido y consideraba especialmente valorable ese señalamiento, esa observación de que la democracia no llegó desde 1983 para el colectivo trans, ¿no? Así que con esto iniciamos también la participación de distintas asistentes. Si quieren tener una intervención, si nos piden, sea con el ícono de la mano para pedir una palabra o escribiendo en el chat. No sé, Oscar, si vos por tu parte querés tomar la reflexión. Yo quería aportar algo, Oscar, antes que hables vos, con respecto a lo que decía la compañera que habló anterior, que tiene que ver con que nosotros en Santa Fe también le pedimos una currícula académica que sea transversal a todas las materias, indistintamente a la Facultad de Abogacía, porque lo que vemos es que, como dijo ella, nuestro cuerpo es nuestro territorio, y nosotros hacemos la militancia cuando estamos dentro de las aulas o dentro de los salones, yo el año pasado me tocó cursar Civil 1 con el nuevo Código Civil y Comercial, y solamente en los derechos personalísimos en un apartado muy mínimo se hablaba de la Ley de Identidad de Género, que queda siempre a libre albedrío de quienes estudian las carreras de abogacía. Entonces, en un momento yo le pregunté al docente y al profesor y le dije, ¿y cómo vamos a cambiar esta sociedad o esta universidad o este mundo si lamentablemente queda relegado a un solo apartado, a un solo artículo, a una sola conversación de una clase, nada más los derechos que el colectivo está pidiendo y está exigiendo en las academias? Entonces, yo le dije que nosotros necesitábamos una materia que sea específica, porque lo necesita medicina, lo necesita arquitectura, lo necesita un contador, o sea, ya no pasa por solamente una sola facultad que es la de Derecho, pasa por esto que hablaba Fabiana, después vas a un contador y no sabes cómo atenderte, cómo trabajar, vas a un arquitecto, a un médico, y lamentablemente la academia es la formadora de quienes hoy tienen una profesión en la vida, y lamentablemente es como decía la compañera, los derechos se conquistan en el día a día y dentro de las aulas y dentro de la universidad. O sea, la invisibilización que hoy los medios, como por ejemplo el GIT y el MIT y todo, nos ha distanciado de la academia como estructura, como construcción arquitectónica, también nos dificulta que esto esté sucediendo en las universidades, porque si no nos ven, cómo nos van a empezar, cómo nosotros vamos a empezar a luchar y hacer esa revolución ahí adentro, porque lo que nosotros tenemos que hacer es tirarle directamente, yo directamente en alguna materia, les quiero tirar una bomba adentro de la universidad, pero necesito primero el título de abogada y después que salga con el título, ahí sí le prendo fuego y le tiro una bomba porque son todos retrógrados los docentes. Perdón, lo que señalaba recién ella me hizo acordar algo que, para que veamos como, insisto, la facultad de Derecho, pero debe pasar en otras, pero como la facultad de Derecho siempre es el ejemplo, ¿no? Dentro de las academias. Mi facultad, que es la de Derecho de la UBA, esta semana, en ocasión del 25 de noviembre, saca un comunicado para que todo el mundo aplauda, y de hecho todo el mundo lo aplaudió, porque creen que eso es lo que tiene que hacer el progresismo, diciendo que la facultad va a dar los títulos con el nombre de elección de las personas. A ver, es la facultad de Derecho, la ley de identidad de género rige a nuestro país desde el año 2012, en realidad tendríamos que ir a prenderle fuego a la puerta a la universidad porque está desde el año 2012 que está incumpliendo una norma de aplicación obligatoria, ¿sí? Y saca un comunicado como si fuera una nota, un beneficio, así que saca en ocasión del 25 de noviembre, ¿no? Eso sí me gustaría llamar la atención, sobre todas esas veces que somos llamadas a aplaudir situaciones que en realidad son situaciones que nos deberían llamar a escrachar y a denunciar la inacción de las instituciones. Ahora, esto que señaló la compañera, me hizo acordar a ese ejemplo, efectivamente. La facultad de Derecho con ese comunicado dice que hace casi una década que no aplica la ley de identidad de género. Así que sí, coincido. Y bueno, mañana que es 25, que es el Día de la No Violencia, nosotras acá en la Esplanada y ahí está Fabiana González, que no me deje mentir, peleamos la ley de cupo laboral trans y necesitábamos el apoyo de todas las feministas, y yo te puedo mandar las fotos de la Esplanada. Estuvimos solas peleando, y eso se lo voy a recalcar hasta el día que me muera, a todas las feministas solas. Nos dejaron solas peleando contra el Senado cuando ellas se dicen levantar los pañuelos verdes. Cuando ellas se dicen un montón de cosas, las feministas nos abandonaron. Y eso están todas las compañeras trabas de testigo que cuando nosotros tuvimos que pelear la ley de cupo laboral trans, nos quedamos solas en la trinchera peleando el cupo laboral trans. ¿A dónde están todas las organizaciones que militan los derechos humanos? Las compañeras que dicen levantar la bandera del feminismo. Muy bien, tiene razón en eso, muy bien. Después, para la hora de sí sacarse la foto con nosotras, están todas presentes. Pero eso se lo voy a recalcar hasta el día que me muera la feminista. Igual que los que nos hacen siempre, en cada vez que hacen una marcha, una movilización, un acto, siempre a las compañeras trans se nos cuestionan hasta para levantar el micrófono en las marchas y reclamar nuestros derechos. Nosotras en Santa Fe, cuando nos abrimos de la ni una menos y de la multisectorial de mujeres, las compañeras trans y empezamos a pelear por el matrimonio igualitario y la ley de identidad de género, nos abrimos porque esa invisibilización también la sentimos en la carne propia. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a seguir mintiendo y hasta cuándo nos vamos a seguir llamando for horas cuando después, en la realidad, las compañeras travesti trans nos dejan en la puerta solas? Igual que con esto del cupo y del proyecto. Siempre terminamos siendo las colectivas travesti trans luchando por nuestros derechos en soledad y eso también hay que cambiarlo y esa realidad también hay que cambiarla, pero también hay que decirla. Claro. A mí me gustaría, si es posible, hacer una referencia importante que fue parte del proyecto, que es la cuestión de los saberes, ¿no? A mí me parece que esa conversación que nosotros tuvimos en todo el proceso de elaboración del proyecto y que eso hacía que hubiera que el cupo laboral trans se pensara no solo como un trabajo no docente, ¿no? Sino como la condición básica para el trabajo docente, que hubiera un reconocimiento explícito de los saberes que las colectivas, las compañeras encarnan y que esos saberes hay que reconocerlos, hay que poder leerlos, ¿no? Y que claramente van a contrapelo de esto que decía Paula, que sería la construcción normal de la academia, digamos, ¿no? O sea que las certificaciones, ¿no? Una forma credencialista del saber, ¿no? Y entonces ahí a mí me parece que eso fue un proceso que lo pueden contar quizá con más detalle Fabiana y Alejandra, ¿no? Pero un proceso quizá para mí de los más interesantes, un poco porque yo estoy, yo me dedico a la epistemología, digamos, a la reflexión sobre el saber, ¿no? Pero esta cuestión de cómo reconocer el saber de las compañeras para que ese saber que en el caso de las docentes y de los docentes es la base del reconocimiento para acceder al cargo, digamos, para el caso de las compañeras debía pensarse en otra coordenada, ¿no? Primero partir del reconocimiento y eso es claramente un proceso de ruptura enorme con la tradición universitaria. La tradición universitaria nos forma no sólo con las colectivas de travestis, trans, sino en general con una concepción jerárquica del saber, ¿no? Y que entonces allí la relación que se establece entre quienes nos formamos en la universidad y quienes no se forman en la universidad siempre es una relación jerárquica. O sea que esta relación que Fabiana dijo, nosotras nos inventamos otros saberes, otra cultura, otra lengua, ¿no? Y eso, eso está ahí, eso produce, como dice Fabiana, ¿no? El riesgo de la muerte, pero al mismo tiempo produce el sostenimiento de una vida, ¿cierto? Porque ella se encuentra como sobreviviente, pero muchas compañeras han podido sobrevivir con esos saberes, ¿se entiende? Y entonces a mí me parece que esa dimensión, ese reconocimiento de esos saberes son la base para que pueda haber un acto de justicia, ¿no? Eso últimamente se habla de justicia epistémica, de justicia del conocimiento, pero una justicia de reconocimiento de esos saberes, ¿no? En relación a eso, yo en mis propias clases vengo diciendo hace muchos años que el trabajo de las compañeras travestis y trans, pero sobre todo las compañeras travestis, han producido la mejor teoría política de los últimos años, ¿no? Y que la produjeron en las condiciones que las compañeras cuentan. O sea que también eso nos hace pensar la relación muchas veces asendrada, asentada, de que el conocimiento bueno solo se produce cuando hay dinero. No, miren, las compañeras han producido lo mejor de la teoría política de los últimos años en las peores condiciones también, ¿no? Por supuesto, ellas no quieren vivir en las peores condiciones, pero también eso nos tiene que servir de base para decir que el conocimiento se produce ahí, digamos, ¿no? En el encuentro abismal con el mundo, ¿no? Y eso me parece a mí que eso transforma la universidad, transforma a las estudiantes y los estudiantes y por eso es que las compas también piensan y que hemos podido pensar el proyecto así como una idea de un proyecto integral, donde haya experiencias universitarias que van desde el ingreso y poder vivir la experiencia de estudiantes y poder vivir la experiencia de ser trabajadoras y trabajadoras, ¿no? De no docentes y docentes de la universidad. Y eso es una, me parece a mí que es una de las riquezas más fuertes del proyecto porque la universidad puede definirse de muchas maneras, pero claramente no puede dejar afuera la cuestión del conocimiento, ¿no? Y que entonces la perspectiva de las compañeras, que es la perspectiva que nos muestran siempre, ¿no? Miren, acá la historia ha construido un relato de la refundación democrática que es un relato, si no falso, absolutamente incompleto, ¿no? Porque acá la democracia para las compañeras no fue, digamos, ¿no? Acá el terrorismo de Estado siguió con las compañeras, ¿no? Y quizás siguió con todas las colectivas, con todas las colectivas de la disidencia, que las compañeras nos están, trajo a Malva, cuando Malva decía, es que nosotras, yo pensaba que no tenía derecho a existir, decía Malva, ¿no? Dice en el documental sobre ella, ¿no? Y eso entonces es el relato que las compañeras nos están permitiendo empezar a recuperar de todas las colectivas y colectivos de las disidencias, ¿no? Y en ese sentido las compas van primero, un poco quizás por la radicalidad, pero también es por el sentido de lo que sería legar una forma de narrar, ¿no? No sé, no tengo otros pedidos en las palabras, pero no sé, María, María Costa del Espacio Verdad y Justicia de Brasilia, ¿supo de diversidad evita Rafaela? Si querías por tu lado hacer alguna observación. No, la verdad que me anoté muchísimas cosas y no, nada más que escucharlas a las compañeras, que como dice Oscar y como vienen diciendo todes, digo, el saber que tienen, que no es, incluso lo dijo también Paula, creo, si no me equivoco el nombre, bueno, no es solo el testimonio, digamos, o no es solo que no por desmerecerlo. Yo mientras las compañeras, tanto Fabi como Alejandra, iban haciendo referencias a sus historias de vida, yo no las conocía y bueno, también me pasó lo mismo que Paula en cuanto a la emoción, ahora también me pasa lo mismo, digamos, porque una también asocia con las personas trans y travestis, sobre todo las trabajadoras sexuales, que conozco de acá de Rafaela, y también pensaba, bueno, quizá por un afán de optimismo y de esperanza, digamos, pensaba la niñez trans, que también fue mencionada, pensaba la adolescencia, pienso, las pienso, porque bueno, hay el ámbito, la adolescencia trans, y también ahí digo, y la juventud trans, también pongo ahí algún voto de esperanza, ponemos, tanto yo como quienes represento, digamos, a los dos espacios que represento, y bueno, y no hay otra que seguir poniendo la cuerpa desde donde nos toca, también, bueno, escuchaba a Alejandra a lo que hacía referencia en relación a, bueno, a un feminismo, que también lo dijo Paula, haciendo referencia a una violencia hegemónica de las mujeres, y justo también recibía hoy una pregunta que hacía una feminista de la ciudad de Sunchales, que se llama La Viaraza, y una de las chicas, que es amiga también, bueno, aparecía esto, una persona trans, le hizo referencia al título del día de mañana, digamos, que recordamos mañana, y que bueno, que ese título es día de eliminación contra toda forma de violencia hacia las mujeres, y no aparecen nombradas las compañeras trans, travestis, no binarias, como decían, y bueno, nada, en realidad me queda muchísimo por, me quedo con mucho de lo compartido por las compañeras, para pensar sobre todo estrategias de inclusión y no discriminación. Gracias María. Estaba Fernando, dice también que había querido hacer una pregunta hoy, ¿te acordás? Sí. No sé, todavía está. Sí, hola, se me ve, a ver, porque no se nota la cámara. ¿Qué tal, cómo le va a todos? Buenas tardes, ya casi la noche. Sí, profesor, ¿cómo le va? Sí, yo quería hacer un par de preguntas con respecto a este feminismo que está dividido, ¿no? Que se ve dividido, porque es como que se consolidó para un fin y terminó siendo otra cosa totalmente distinta. Si piensan que realmente ellos, o ellas, perdón, han levantado una lucha con la bandera LGBT. Y otra cosa que quería preguntar es si, bueno, va entre varias cosas que quiero preguntar, es si son más visibilizadas las chicas trans que los chicos trans. Y la última pregunta, con respecto a todo este tema del cupo laboral trans, estuve leyendo en los medios de comunicación de que se iba a admitir un 1% en el cupo laboral trans en las fuerzas de seguridad. Teniendo en cuenta la historia, la mala historia que tiene la fuerza de seguridad, pero también la iglesia, ¿no? Porque tampoco la dejemos de lado. Claro. ¿Ustedes cómo ven esta perspectiva de que la comunidad trans se pueda integrar a la fuerza de seguridad? Eso es todo. Contesto yo y después que conteste Fabi, porque me tocaste el dedo en la llaga. Primero, yo del año pasado estoy peleada con la mesa ni una menos en Santa Fe, porque el año pasado, cuando hicimos la última marcha para el 25, tuve una fuerte discusión con Estela Vallejo, que era la delegada del INADI en ese entonces acá en Santa Fe, porque los compañeros y los varones trans iban marchando detrás de las compañeras y de las mujeres trans y ella fue corriendo y los echó porque dijo que los machos tenían que ir al fondo y qué sé yo. Entonces yo en plena marcha solté la bandera y me di vuelta y empecé a los gritos y me ofendí, me salí de la marcha, que después se armó en el plenario toda una discusión y a partir de ahí yo no formo parte y no participo de los movimientos de la ni una menos porque me pareció una falta de respeto. Veo que sí hay una politización partidaria dentro de lo que es el feminismo, que el año pasado acá en Santa Fe, hablo de Santa Fe, lo que yo vivo en Santa Fe, que lamentablemente esa politización del feminismo en políticas partidarias terminó con lo que hoy es la ley de paridad, que se peleó donde muchas mujeres que formaban esa cuestión del feminismo terminaron llevando agua para sus molinos particulares porque las caras visibles, incluso la ley de paridad acá en Santa Fe, no contempló a la ley de identidad de género dejándonos a las mujeres trans por fuera de lo que es la ley de paridad, que eso también estuvo reflojo como provincia de Santa Fe. En cuanto a lo de las fuerzas de seguridad, yo no estoy de acuerdo porque fue el lugar más hostil, más machista, que lo vivió y lo hizo con los hombres. ¿Qué buscan con esto? No sé qué hay detrás de todo esto, pero yo no estoy de acuerdo, por más que a las compañeras trans le digan el 1% y que de ese 1% ellas van a cobrar un sueldo, yo no comparto en absoluto la incorporación a la milicia como conocemos y quienes conocemos, quienes han tenido que llegar hasta la puerta para las revisaciones del servicio militar obligatorio, lo que es el servicio militar obligatorio. No creo que sea menor porque una persona es una mujer o un varón trans, yo no estoy de acuerdo, pero respeto si las compañeras, la mayoría de las compañeras deciden incorporarse porque es una salida laboral, lo voy a respetar y si lo vemos como un trabajo y como una oportunidad. Pero claramente con los comentarios que yo vi en distintos medios de comunicación, en distintos diarios que fueron horrorosos y bochornosos, que se prestan para la confusión como cuando le sacaron a Florencia de la Vega las fotos en la escalera que se le escapó, lo que ya sabemos. Y todo eso yo no estoy de acuerdo, pero respeto lo que mis compañeras en su mayoría decidan que está bien o que está mal. Bien, te consulto, ni siquiera para un cambio institucional, para que se vea un cambio y que no sea esa fuerza terrible que se vio durante muchos años. ¿Vos crees que sinceramente las están convocando para que esos cambios sucedan? No, yo no creo que las estén convocando, creo que ellas se convocan, se autoconvocan y ellas fueron las que lucharon para poder pertenecer a todo el ámbito del Estado, no solamente, digamos, entrar a una municipalidad o entrar a casa de gobierno o a la legislatura, sino también entrar a las fuerzas de seguridad que en definitiva son, digamos, la estructura del brazo ejecutor de la justicia, ¿no? Y que si hay una trans, a ver, no quiere decir que tenga que cambiar todo. Perdón, estoy diciendo que tienen que cambiar generalmente la institución, pero a lo que voy es que visibilizar más a la comunidad trans en una fuerza de seguridad creo que da otro tipo de impronta, tal vez a ese tipo de machismo que vemos siempre, al policía parado, formado, no sé cómo decirte, con un uniforme, y de pronto ver a una chica trans que nadie va a estar cuestionándose, o tal vez sí, porque generalmente cuando alguien pasa, una persona siempre dice, mirá, ¿eso qué es? Porque, a ver, seamos coherentes, pero también no seamos hipócritas. Hay mucha gente que va por la calle y dice, ay, ¿eso qué es, un chico o una chica? Y hacen ese tipo de cuestionamientos que para mí son absurdos, porque a la gente no le tendría que interesar qué es lo que es cada uno. Y por ahí visibilizar a la comunidad trans y a todo el colectivo LGBT que ya ha sido una fuerza de seguridad hace mucho tiempo, va a generar un cambio. Por eso te pregunto, ¿vos pensás que no va a generar un cambio que una chica trans quiera formarse en una institución, ya sea militar, policial, no va a generar un cambio a tu criterio? Yo, particularmente, yo lo veo como territorio en disputa. Yo, particularmente, si una compañera trans ingresa a una institución, no sé, policial o militar, a mí no me parece mal porque es un territorio que hay que disputarlo. Después con el tema feminismo, yo mucho no puedo hablar con el tema feminismo, acompaño siempre todo lo que tenga que ver con el feminismo, pero mi feminidad no la discuto con nadie. O sea, acá hay mucha disputa con eso del feminismo entre la comunidad trans y el feminismo, de ni una menos, pero la verdad yo particularmente me pasa eso, no discuto mi feminidad con nadie, así que sigo mi vida normal. y acompaño lo que puedo. Después con eso de militar o policía, yo creo que, no sé, creo que sí, es un territorio a disputar y es un territorio a cambiar, a pesar de todo lo que nos han perseguido, a pesar de todo lo que nos han maltratado, yo creo que es un lugar donde también hay que disputarlo. ¿Había un pedido de Marina Carvallo para hacerle una pregunta? Sí, y antes estaba la compa de Rafael, la Karina creo, que había levantado la mano hace rato. Ah, perdón, Karina Sánchez entonces. Sí. Gracias, ¿se escucha? Sí, perfecto, Karina. Bueno, nada, perfecto. Bueno, adhiero a todo lo que se ha hecho, fue una charla sumamente emotiva, a mí me atraviesan siempre estos temas, por eso me inscribí cuando vi la publicación, cuando me invitaron, me mandaron la publicación, no dudé en inscribirme. Yo me inscribí para el año 2021 en la UNL, no han modificado la inscripción, es cuestión de género, es hombre o mujer, masculino o femenino, dice la inscripción. Por un lado, quería remarcar eso, que la compañera hoy había dicho que, por lo menos en la inscripción, que no es necesario especificar, pero bueno, hay una partecita donde dice nombre autopercibido, eso nada más, pero respecto a género dicen eso. Yo lo que quería remarcar era también el tema del discurso, hegemónico, con riesgo laboral trans. A mí me pasó cuando se empezó a disputar todo esto, yo trabajé muchos años en la parte gremial, estuve a cargo del departamento de ingresos. Sé muy bien lo que significa cuando se hace una apertura en cualquiera de los ministerios y quiénes se inscriben y quiénes están y quiénes conforman el cobrado. Entonces, cuando se abrió el cupo laboral trans, el debate, digamos, la sociedad se empieza a hablar, el discurso hegemónico era decir, bueno, instalar en el sentido común que los trans no venían a sacar un trabajo. Encima que no hay, ahora se le va a dar el trabajo a los trans. Y esa es una falacia que, sobre todo en las redes sociales, se milita mucho y es lo que a mí me desespera porque ¿cómo terminar? ¿cómo deconstruir esa falacia, esa mentira? de que no es que porque exista un cupo laboral a vos te van a sacar algo. Yo lo explicaba en forma sencilla, si hay una vacante, va a haber 300 inscripciones, de esas 300 inscripciones va a quedar el que mejor, el más idóneo, el personal más competente. Pero en la realidad actual de la provincia, por lo menos lo que era hasta el año pasado, que era cuando, hace dos años atrás, que era cuando yo trabajaba, era que cuando había una apertura no había compañeros trans que se sumaban a estas aperturas. Entonces, terminar con ese discurso hegemónico de decir, bueno, instalar el odio hacia la comunidad trans también tiene que ver con ese discurso, ¿no? Y adhiero totalmente con respecto al feminismo, yo soy feminista, adherí siempre a la campaña por el aborto, y es, o sea, desde mi pequeño lugar siempre estoy con la comunidad de LGTBI, este, y me parece importantísimo estos debates, ¿no? Estas charlas y que sea transversal también, ¿no? Que empiecen a sumar cada vez más, porque, por ejemplo, uno puede imaginar cosas desde este lugar o puede ir charlando, pero bueno, los dos testimonios de las compañeras, más allá de que muchas veces vos lo hablás, lo militas, lo trabajás, es muy fuerte en carne propia escuchar esa, ¿no? Y eso es lo que tiene que dejar de suceder, ¿no? Empezar a seguir militando en estos espacios y bueno, me preocupa eso también, el tema del discurso hegemónico de decir, ¿cómo rompemos con esto? Y con respecto a las universidades, bueno, yo hace años vengo militando con respecto a eso, a mí, yo siempre digo que hay dos universidades que son tremendas, la de derecho y la de medicina, son tremendas con respecto a la, a la doctrina de derecha si pasa recalcitrante, homofóbica, porofóbica, bueno, todas las fobias existentes, pero bueno, nada, eso, quería agradecer la, la participación de las compañeras que fue realmente, realmente importante. entonces, gracias Karina y Marina Carvalho, creo que quería preguntar algo también, hola, y adelante Marina. Sí, yo quería hacer un comentario y era más que nada agradecer la invitación porque a mí todo esto me toca, no sé si muy de cerca, pero mi mamá es docente de escuela secundaria y le ha tocado dar clases a, a una chica particularmente que es trans y siempre ella la trató igual que a todos sus alumnos y siempre llevaba la discusión con todos sus colegas por una cuestión de que siempre, no sé si es por la sociedad que tenemos, que espero que cambie pronto, sino que por lo que ocurre el día a día con estas personas de que siempre se deja un silencio o no se toma tan en serio la identidad, ¿no? y me gusta mucho que nos inviten a todo esto para pensar y entender que por ahí, bueno, nosotros leemos teorías de derecho que son preciosas, pero también tenemos otros lados del derecho que lamentablemente atrasan un montón como puede ocurrir con la UBA, con nuestra facultad misma, que cada vez que hacen un anuncio en donde se habla en lenguaje inclusivo o se habla de otras identidades se espera la aceptación y el aplauso como diciendo, bueno, estamos inclusivos, yendo aplaudamos y me parece tan nefasto o sea, tan triste que como decía la compañera antes estar en una clase de civil uno y que te hablen de un solo artículo cuando hablan de derechos personalísimos para hacer una para que se nombra estas identidades es nefasto porque realmente estamos en una facultad de derecho y el derecho está algo tan fundamental y elemental socialmente, políticamente históricamente que parece que bueno, a mí me parece que todo esto hace muchísima falta es necesario no solamente a nivel institucional universitario sino en todos los niveles educacionales y en todos los niveles que se nos puedan ocurrir medios de comunicación redes sociales diarios en el periodismo porque sin ir más lejos yo no veo aportes periodísticos en donde se habla de la inclusión sino que está mal lo que voy a decir se habla siempre de una inclusión de cartón y de una noticia que la resaltan con un título no sé si suman o no los títulos pero nunca se pone desde el lugar de la persona y de la identidad que está sintiendo y que expresa siempre desde el lado del juzgador y de la mirada del otro de a mí no me pasa pero bueno como a vos te pasa te doy un lugar yo creo que hay que empezar a evaluar el derecho y bueno en este caso yo estoy haciendo filosofía del derecho había leído hace un tiempo un texto que decía si los jueces tienen que ser o no filósofos yo creo que la filosofía es necesaria tanto como la sociología para empezar a entender y a repensar todo en este caso la identidad hablar desde la identidad y intentar ponernos en el pie del otro y de lo que siente y lo que sufre que lamentablemente a mí no me pasa yo no soy una persona que como ocurre con las personas trans que tienen un límite de vida que sufren todo el tiempo acoso laboral institucional policial lo que sea me parece sumamente necesario que empecemos a hablar de incluir y de incluir realmente que es aceptar al otro como un ser humano y como una persona que siente vive y se concibe a sí misma con la identidad que percibe nada más eso gracias Marina por tu aporte y creo que también nos da saber lo que los estudiantes agradecen las enseñanzas los saberes de las compañeras yo tengo alguna responsabilidad docente en ese grupo de filosofía del derecho y Fabiana Alejandra agradezco por la mejor clase del cuatrimestre que hayan podido tener de estudiantes y creo que lo que decía Marina puede quedar reflejado bueno a ver acá en el chat aparece algo me emocioné bueno es que es es eso lo que sucede cuando uno se enfrenta con con las compañeras con los saberes con esa transmisión y con con la responsabilidad y el sentido de el llamado mejor dicho el llamado a involucrarse eso creo que que genera ahí una emoción intensa bueno abrazo Marina yo una cosita chiquita el teje es algo que se utilizaba dentro del lenguaje de la comunidad trans el teje se utilizaba para muchas cosas o sea yo no sé yo lo usaba siempre muchas veces no sé el teje para ir a comprar una cosa el teje para fumar el teje para colocarme el teje para comprarme unos zapatos o ese teje así no sé era 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 algo incorporado a nuestro lenguaje de la comunidad trans eso era lo que quería decir porque me quedó lo del teje y me quedó como dando vuelta ahí empezando a recordar las épocas de Palermo cuando estaba vamos a comprar un teje sería como el fardo de las trabas el famoso teje el teje de cómo te trucaste qué lindo teje que tenés todo eso sería nuestro un fardo en el idioma de las trabas yo creo que nosotros hemos creado nuestro propio lenguaje también y nuestro propio discurso que en las reuniones para nosotras cuando hacíamos nuestros puntos de encuentro que tampoco nosotros lo contamos pero nuestros puntos de encuentro eran o los cumpleaños de alguna traba o los velorios donde nos encontrábamos todas tomando café en algún velorio esos eran los puntos de encuentro no teníamos términos medios eran términos límite digamos el límite era el cumpleaños o el límite era la muerte entonces los carnavales los corzos bueno hay un montón de historias de las trabas que están digamos latentes que era la forma también la forma de mostrarnos a la sociedad han sido los corzos entonces ahí podíamos mostrar nuestros cuerpos al desnudo completo algunas otras tapadas otras menos tapadas y ahí mostramos que éramos esto esto es lo que queríamos mostrar eran lo que queríamos que sobre todo en Santa Fe en las localidades más pequeñas por ejemplo yo vengo de un pueblo que se llama Tostado y yo una vez cuando yo conocí yo ya transitaba mi identidad en mi pueblo incluso hasta los bailes yo una vez fui con un casista pensando que era Moria Kazan una loca en un pueblo con una traga que era un hilo dental y salía así y mis amigos gays cuando me veían disparaban a la mía en el cole porque no querían relacionarse conmigo porque claro yo era un escándalo a comparación de un pueblo y un día el club 9 de julio de Tostado organiza los corzos entonces le dije yo voy a bailar en los corzos pero claro yo no sabía que en Santa Fe había compañeras trans que iban a ir a bailar a otra comparsa en Tostado cuando yo veo la manada de travestones todas bailando todas amontonadas yo era la única que no bailaba con la manada ¿por qué? porque yo estaba en el pueblo y yo ya mi mamá estaba en primera fila y aplaudía y yo salí con un conchero y una capa así y yo era blanca nieve con 150 nenitos o sea mirá hasta dónde las madres tenían confianza porque yo habíamos hecho una carroza que era un payaso que movía los brazos y todo eso me quedó de la secundaria de las famosas carrozas que hacíamos en la secundaria y yo era el escándalo para la sociedad en el pueblo pero el más escándalo era cuando vinieron todas y ahí vino la Chiche Castañeda la Noli la Paola Pérez la Pili y bueno un montón era una trafic llena de travestis que era un solo plumerío un solo escándalo obviamente que como toda travesti cuando terminé de bailar con los niños yo fui con mis compañeras con las trabas porque ya ya era mi mundo ya era lo mío ya era lo que yo quería estar con mis compañeros de las trabas y después al año siguiente cuando yo me vengo a vivir a Santa Fe ya hace 30 años ya perdón si puedo decir una cosita de acolación de esto que señalaban las compañeras hubo un debate entre las compañeras a ver qué nombre le ponían a la revista y efectivamente por eso se llama El Teje en uno de los números que están están en la web si los quieren encontrar hay un número donde Malva que era la más viejita de todas puso todos los términos que ella recordaba del carrilche que es el lenguaje al que alude la compañera así que para quienes quieran saber un poquito más ahí está y me gustaría a partir de esto último que contaba Victoria y volviendo a esta cosa de la academia que cree que se la sabe toda les habrá pasado a quienes a lo mejor estén en alguna carrera como sociología antropología en derecho no porque ya sería excede en general lo que se discute en las facultades de derecho pero habrán visto que cuando se teoriza sobre sobre la relación en una sociedad entre los espacios de lo permitido y los espacios de lo no permitido y cómo se genera un control social sobre esto hay grandes teorizaciones sobre cómo Bachstein teorizó el carnaval y este es un claro ejemplo de la falta de apertura de las universidades al colectivo trans porque hay tanta riqueza para aprender sobre la cultura del carnaval y la relación que tuvo el carnaval sobre todo durante la dictadura y todas estas experiencias de hecho hay un teje que fue un número especial las compañeras quisieron hacer un número especial sobre el carnaval tan importante es la historia del carnaval en la cultura y en la cultura política ¿no? y eso me gustaría poner justo como las compañeras trajo este este ejemplo me parece un ejemplo clarísimo de cómo las universidades son ignorantes respecto de saberes que están cruzando simplemente la puerta ¿no? así que bueno la próxima vez que alguien cite a Bastín como ejemplo del análisis del carnaval cuenten esto que acaban de señalar las compañeras me parece justo un gran ejemplo ¿no? de estos saberes negados y la rica tradición que tienen estos carnavales en nuestro país así que bueno si lo googlean van a ver que están ahí todos los los números y bueno perdón que volví a tomar la palabra bueno dada la la hora y la riqueza potentísima que ha tenido la tarde con con esta participación de todos pero especialmente Alejandra y Fabiana y de Paula si les parece este nos saludamos y todas las felicitaciones la forma de aplauso que podemos ver acá pero bravo compañeras bravo 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 estupendo muchísimas gracias por todo lo aprendido y lo que vamos a seguir pensando sumando saber a partir de lo que nos dejan reflexionando y vivenciando sentí pensando gracias un placer chau gente un abrazo grande gracias 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 chau 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 Gracias. Gracias.